Amables amigos, los luchadores técnicos no necesitan padrinos. Ahora resulta que los rudos, ay, que el negro casas y que el tal Apolo Dantes. Apolo Dantes, el rayo de Jalisco te anda retirando y todo padrinando. ¿Cómo se llama usted? Permítame, mire, yo me voy a presentar solo con el público. Yo soy Black Warrior. Y vengo a demostrar, yo necesito de padrinos y a demostrar a Bronco y a varios técnicos quién soy yo. Yo tengo escuela, yo tengo herencia, no necesito de padrinos, nadie tenemos padrinos aquí. Y los que tienen padrinos son los técnicos siempre. Bronco, la maravilla de la lucha libre, ya nos lo ha dicho Javier Gusano de Seda Llanes. Bronco va a retirar al negro casas, a Apolo Dantes y a lo que queda de Black Warrior. Ya no puede ni él ni caminar, no se puede subir ni al ring. ¿A quién va a retirar? A Humillado, pero a gente de abajo. Con nosotros no va a poder porque nosotros sí tenemos escuela, tenemos dedicación a nuestro trabajo. Miren, Black Warrior, ya dejamos la entrevista hasta aquí porque ya viene la máxima figura que es Bronco, acompañado de Goyo Núñez. ¿Cómo dijo que se llamó? Black Warrior, vengo a demostrarle a Bronco quién soy yo. Rodrigo, por favor, a lo que sigue, por favor. Luchará a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el maestro Mano Ligra. Tenemos la presencia bélica, el guerrero de la muerte. Como capitán, el tremendo Black Warrior. En la esquina opuesta se encuentra el rey del espacio, Super Astro. El actual campeón mundial de peso, Welker, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Máscara 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 Máscara. Como capitán, el regiomontano, Bronco. Bien, ya escucharon el sonido oficial, la presentación de estos gladiadores. Bienvenidos a la Arena México, Catedral de la Lucha Libre Profesional. Rudos contra técnicos, sucios contra limpios. En una batalla sin cuartel. El cuadro de batalla está habitado por muchas piernas. Aquí se empiezan a hacer con los clásicos dimes y diretes. Por ahí vemos a Bronco. Con aquel pique que tiene ya casado con este Black Warrior. Mucho ojo con estos dos hombres que en cualquier momento pueden incendiar la arena. La chispa está ahí. Vamos a ver. Bronco en crepa. Black Warrior dice, no tengo tiempo para ti. Es un rudo despiadado. Y finalmente es el Guerrero de la Muerte, el hombre que ingresa al cuadrilátero. Pero Bronco no quiere nada con él. Por lo tanto, se baja del mismo y pretendía ser una persecución policíaca tipo serie norteamericana. El luchador necesita identidad. Primeramente, identificarse con él mismo para poder desarrollar esa lucha tanto ruda como técnica. Jesús Únido. En efecto, Javier. Ahora observamos cómo sufre Máscara Mágica. Las cosas, por momentos, se van de un lado. Estaban diciendo los técnicos. Y después de un par de segundos, las cosas cambian totalmente. Como la dirección de los tornados, precisamente. Primero van al norte y repentinamente se cargan al sur. Nada directa. Ahí viene el dado de oro, que es la esperanza de este equipo. El hombre de la experiencia, el hombre que puede amalgamar esa estrategia. Pero dos contra uno va a ser muy difícil. Muy difícil para el dado de oro. Pero estas situaciones ha vivido en la lucha libre. Qué pasada. Excelente de Chucho Reza. Tiene problemas esta línea, la de los rudos. Porque aún cuando han querido sorprender, no han logrado del todo Leobardo Magadán. Y qué puñetazo le conectó al Guerrero de la Muerte. Lo sacó del cuadrilátero prácticamente. Bronco en problemas al 3 por 1. Jesús Únido. Ahí vemos la cantidad de mamporros que suelta este Black Warrior que está convertido en energúmeno. Vamos a ver la reacción por parte del académico. Se trenzan en una lucha sin cuartel. La superioridad numérica de los rudos está prevaleciendo. Esto puede ser descalificación. Ingresan los estetas. La lucha desarrollándose a ritmo de láser, a ritmo de vértigo. Viene con ese movimiento Black Warrior. Ahí tiene, ahí tiene a Bronco. Lo ha vencido. Hay espaldas planas por parte de Super Astro. También está en graves aprietos. Máscara mágica. Esta historia ya se escribió, doctor. Así es, señoras y señores. Qué forma. Qué manera de irrumpir estos tres auténticos felones. En el ángulo superior derecho tenemos a este que es el rudo del momento. Y vámonos con el análisis de lujo de la televisión mexicana con Gusano de Seda. Gracias, doctor. Qué movimiento. Qué golpe de derecha. Fue un upper clásico del Vox que hizo girar completamente al dado de oro para ponerle la espalda plana. Pero Warrior está increíble ante este Bronco Jesús Único. Desde la Arena México una rivalidad que crece candente. Que está plantada aquí y en el corazón de toda esta gente que ahora nos acompaña. Bronco desafía. Black Warrior aguanta todo lo que le dicen. Soporta, callado, cualquier argumento, cualquier adjetivo. Que tenga que ver con la rivalidad entre Bronco y él. Lo rindió bien en la primera vez. Ahora es el cabo de oro el que regresa al contraataque contra Máscara. Contra mano negra, quiero decir. El enganche. Sorprende mucho que este hombre con tal tonelaje y tan corta estatura pueda hacer esto. Al estilo de Alejandro Cruz, el hombre de goma. Black Shadow. Esos topes en reversa y la forma espectacular siempre de rubricar sus actuaciones, doctor Alfonso Morales. Así es. Mientras tanto aquí tenemos amables amigos. Arranca. Lo que es la segunda, segunda caída desde la arena más importante de nuestro México. Vámonos con este que es Guerrero de la Muerte ante el nuevo titular. Universal de los Welters. El de Villanueva, Zacatecas. Aquí tienen ustedes amables amigos. Ya no quiere nada para eso, no Gustavo. Este guerrero negro cobarde de cobardes. Así son los rudos. Y algo que es muy importante, querido Gusano de Seda. Está aquí el doctor Cantú. Es el jefe de los servicios médicos del NECAXA. Del bicampeón del fútbol mexicano. Regio Montano que viene a apoyar a este que es Bronco. Bienvenido doctor Cantú. Efectivamente el doctor Cantú. El doctor del bicampeón del fútbol mexicano del NECAXA. Viene a checar los movimientos de Bronco. Puesto que Bronco se lo pidió porque había sido muy vapuleado por Black Warrior de Obardo Magadar. Así es Gusano de Seda. En malas condiciones queda Bronco. Mano negra ya ingresó al cuadrilátero. Ahora está enfrente este que es superastro. Ahí vemos cómo está tratando de incorporarse este rudo despiadado. La reyerta cae en una especie de tines y diretes. Se van a las manos. Mano negra se lleva la mejor parte. Superastro cae estrepitosamente. Ingresa Máscara Mágica. Vean cómo le hace la vuelta al mundo y la quebradora este superastro. Pero también está entrando rápidamente a la velocidad de láser el Guerrero de la Muerte. Aquí está Máscara Mágica trabajando en equipo con coordinación los estetas. Mano negra ya no quiere queso sino salir de la ratonera. Huracarrana por parte de Máscara Mágica. Tres segundos. Tres segundos sobre el Guerrero de la Muerte doctor Alfonso Morales. ¡Vaya lanza señoras y señoras! ¡Enorme! ¡Qué manera de jugarse la vida! Desde que es superastro. El hombre que le está dedicando la actuación a su pequeño hijo. De 20 días de nacido y a su esposa Lupita. ¡Bien merece la repetición! Rodrigo Silva. ¡Qué manera! ¡Qué manera de jugarse la vida! Y proyectando como si fuera un misil de la base. Espacial de Bacoin de Baikonur. Allá en la Unión Soviética. ¡Qué manera! Impresionante. Aún se está doliendo por ahí. Este que es mano negra. Un hombre que se incorpora. ¡Ay! ¿Qué dijo el anunciador? Que es maestro. ¡Maestro de qué! Impresionante. ¡Lance gusanísimo de seda! Efectivamente, doctor. Ese lance magistral. Como un petardo salió el dado de oro superastro. Y cayó sobre mano negra. Que lo lanzó donde está la esquina. De los aficionados. De las butacas. Es un ángulo de la repetición. Donde esta patada. No son patadas voladoras. Una patada saca a mano negra. Y este movimiento de Urracarrana por parte del campeón mundial Welter. Máscara mágica. Unía la espalda plana. Y ahí salía superastro. Y daba un golpe certerísimo sobre mano negra. Y Bronco nada más paraba a Black Warrior. Y eso era todo para esta segunda caída. Leobardo Magadá. Así es gusano de seda. La explicación técnica siempre certera del gusano de seda Llanes. Un hombre que conoce muchísimo de la lucha libre profesional. Porque es luchador. Ciento por ciento. Aquí nos vamos a la reyerta. Esta que es la tercera caída. La definitiva. Mano negra. Está dando cuenta justamente de máscara mágica. Vean cómo lo estrella contra el esquinero. Está en plan grande este mano negra. Un rudo que se crece a las adversidades. Un rudo que se crece al castigo. Un hombre con personalidad propia. Y que no le permite absolutamente nada al rival. Vamos a ver. Máscara mágica. Se abre las posibilidades. Entra el cuadrilátero. A su manera. A su estilo. Vean la buena manufactura que tiene. Vuelta al mundo. Quebradora. Lo tiene a modo. Lo tiene a modo. Doctor Alfonso Morales. Así es. Así es. Leo. Aquí arranca. Que es la tercera, tercera, tercera caída. Y vámonos. Con este feudo que va a terminar. En que retiren de la lucha libre. A uno de los malandrines. Neo malandrines. Como lo es este Blackwater. Y vean nada más. La enorme clase de un incipiente gladiador. Que está en camino del estrellato. Porque tiene todos los atributos. Gusano de Seda. Efectivamente Doctor. Y vean como sale Black Warrior. Esa pasada. De vuelta. Sobre la tercera cuerda. Y Bronco. Incita a que entren los demás luchadores. Jesús Úniga. Exactamente Javier. Tercer y definitiva. Black Warrior en esta ocasión. A lo largo de esta lucha. Le ha dado la vuelta a Bronco. Será sencillamente para sacarlo. O de Quisio. O será estrategia de este guerrero negro. La rapidez es una de las virtudes de este hombre. El dado de oro. El amo del espacio. Super Astro. Y bueno. Pues aquí el detalle siempre. Interesante. De parte de Mano Negra. Que le levanta la mano al guerrero de la muerte. Pero ya no puede ni siquiera incorporarse. Que clase de derechazos. Le acomodó. Este Super Astro. Pero ahora en contra de Mano Negra. Este hombre Mano Negra provocó un lleno impresionante de verdad. Hace algunos años cuando jugó su máscara contra Atlantis. Desafortunadamente en esa noche Atlantis le superó. Y la máscara le pertenece ya a Atlantis. Que tiene colocado en un lugar muy especial de sus vitrinas. Pero Mano Negra sigue en su lucha. Sigue como un luchador importante. Más de dos décadas avalan su prestigio. Su categoría. El que sufre es precisamente Bronco. Y en manos de adivine quién. De Black Warrior. La semana pasada justamente así comenzó la masacre. Le desgarró la máscara. Le humilló. Lo azotó contra los postes. Terminó yéndose en cabilla. Y este es el rostro de un hombre que todavía no ha podido ganarle claramente a Black Warrior. Doctor Alfonso Morales. Así es Jesús y ni lo hará. Ni lo hará hasta que no lo retire de la lucha libre profesional. No quiere victorias parciales. Quiere el auro total. Quiere las hojas del olivo. Mientras tanto vámonos con este que es el auténtico rey del aire. Cuando ahí aparece también un referee que es de lo peor el tigre hispano. Aquí lo tiene usted. Es un malandrín con piel de oveja. Mientras tanto ahí está arribando. Que dice que el maestro Mano Negra. Ahora sí que qué bárbaro el anunciador. Figúrese nada más. Si Mano Negra es maestro. Este tigre hispano es el mejor luchador del mundo. Esto es para Ripley. Mientras tanto Don Rodrigo Silva, Gregorio Núñez, Carlito Rodríguez. Están aquí los jóvenes. Forman parte de la Escuela de las Águilas de la América. Andado volado hoy invitados de honor de Bronco. Están con sus camisas. Este que es uno de los equipos más importantes de México. Metiendo la mano izquierda y la mano derecha sobre la cara. Cuando arriba. El hombre que nació para la lucha libre en Los Ángeles, California. Y que se consolidó como enorme gladiador en Tijuana, Baja California, México. Efectivamente, el dado de oro. Este gran luchador. Chiquito, pero picoso. Y con un corazón tremendo. Y además, Leobardo Magadán con una elasticidad increíble. Efectivamente, Gusano aquí justamente se está quejando de una falta. El tigre hispano no cayó en el garlito. De manera que mano negra sigue fustigando ahí. Castigando la humanidad de este chaparrito de oro. De este chaparrito, pero picoso. De este chaparrito que le pone sabor a la salsa. Viene máscara mágica. Está entrando al quite. Lo derriba. Le está aplicando ese castigo al cuello. Cruceta las piernas. Venía con ese movimiento cuando entra Black Warrior. A la velocidad del rayo. Tratando de acabar con su rival, el doctor Alfonso Morales. Para que veas, Magadán, que los rudos son de lo peor. Se equivocó y le dio en la cara a su compañero mano negra, Gusano. Efectivamente, hay equivocaciones. Y recordando de los guerreros, doctor. También un guerrero negro de Monclova. Era discípulo del Chacho Herodes. Y otro luchador grande, septiembre negro. Vic Amezcua, doctor. Vaya para ellos nuestro enorme recuerdo. Guerrero negro, un hombre que fue afectado. Por una afección viral, perdón por lo repetitivo. Y vaya para él nuestro recuerdo. Y para otro grande, hablar de Vic Amezcua es hablar de uno de los constructores de esto que es. La lucha libre más importante del orbe, Javier Llanes. Efectivamente, y también recordando a los hermanos Escobedo. Ahí, un saludo para ellos, que eso es única. Bueno, mi querido Javier, y ve nada más este saludo de los técnicos a los rudos. Mucho mejor y el lance espectacular, el tope suicida. Cazando a la presa a la perfección, más que la mágica, luciendo como campeón. Y ahora, este tope maravilloso, la elasticidad, cómo se dobla. Cómo se suspende en el aire el dado de oro para castigar a Chicho Rosa Rosales. Los capitanes están sobre la plataforma. Bronco y Black Warrior, ¿cuál es su favorito? Cruce los dedos, porque esto es precisamente la rivalidad que este público ha venido a disfrutar. Este es el momento esperado, solicitado, anhelado. Patadas en cascada, castigan a Bronco. Preparan el castigo. Un trochito nada más, espaldas planas. Me parece precipitado, solamente dos segundos. Muy precipitado, Black Warrior. Quiere la victoria y ahora, portal hacia atrás, espléndido. Una vez más el peligro para Bronco. Dos y solamente dos. Y ya gran parte del rostro de Bronco, Jesús Úniga, se deja ver. Unas tres cuartas partes del mismo, están a la visibilidad de la gente. De este público bonito que ha venido a abarrotar la Arena México. Viene con suplex. Hay puente olímpico, hay espaldas planas también. Tres segundos, tres segundos. Han ganado a los estetas, los académicos del cuadrilátero, doctor Alfonso Morales. ¡Enorme, enorme victoria! ¡El doctor Cantú de los bicampeones! ¡Rayos del inmenso Manolo Lapuente! ¡Verdaderamente satisfecho! Es que ha sido amables amigos de Monterrey, de Monclova, de Gómez Palacio, de Ciudad Madero, la tierra del inmenso Manuel Raga. De Zacatecas, Zacatecas, el lugar que vio nacer a uno de los grandes Carlos Elcarzán López, de Mérida, Yucatán, que también allá hay lucha. Y como luchadores, gusano de seda y el análisis de lujo. Gracias doctor, precioso movimiento y precioso tope por parte del luchador Máscara Mágica, que llegó a dar sobre el Guerrero de la Muerte, para dejarle todo el movimiento a Super Astro. Super Astro es un luchador que cuando hace un movimiento hacia atrás, hacia adelante, se extiende en el aire como que se suspendiera. Y aquí estaban moviéndose para un suple, que ahí lo está levantando y se lo está llevando. Perfecto movimiento, la punta de los pies, bien realizado por parte de Bronco, la cintura, el cuello, todo detenía a Black Warrior. Y eso, el referee Rangel y el referee Tigre Hispano contaban las tres de rigor. Y los técnicos, doctor Alfonso Morales, se están lanzando con esa victoria. Señoras y señores, desde esta postal de lujo de la televisión mexicana, les recordamos que esta es la arena más importante en donde se hace la mejor lucha libre del mundo.